Hoy escuchamos las palabras de Jesús enviando a los discípulos a actuar como Él actúa a ir a hacer lo que Él hacía, a perdonar los pecados y para eso pues los prepara dándoles su Espíritu, dándoles el Espíritu Santo que es la persona del Espíritu Santo para habitar en nosotros y algo que valdría la pena hoy como abrir en su significado es como la relación entre el seguimiento de Jesús y el Espíritu Santo porque a veces pues podemos reflexionar mucho acerca del Espíritu y podemos pensar acerca de los dones y cómo nos mueve y todo pero algo importante es ver cómo se relaciona con Cristo porque es el final de la Pascua y es que es el Espíritu Santo el que nos atrae el que nos mueve el que nos lleva desde adentro a ser equipo con Dios precisamente para mejor seguir a Cristo entonces si Cristo es el camino la verdad y la vida pues el Espíritu Santo nos ayuda a encaminarnos hacia el camino es como esa esa dirección interior ese GPS interior que nos que nos va indicando por donde vamos nos va atrayendo al camino si Jesús es la verdad el Espíritu Santo pues nos equipa con la gracia de Dios para que busquemos la verdad para esa hay curiosidad que no tiene nada que ver con Dios y hay una curiosidad acerca de las cosas correctas que nos invita a buscar la verdad donde se deje encontrar y eso viene desde adentro y es una gracia y ese es es Dios moviéndose en nosotros y la vida que Dios nos quiere dar el Espíritu nos mueve desde adentro a desearla a buscarla a encaminarnos para allá entonces no podemos ver al trabajo del Espíritu en aislamiento es siempre verlo dentro del de la Trinidad y vamos a estar hablando de la de la festividad de la Trinidad el día del próximo domingo pero si los dones del Espíritu son sabiduría ciencia consejo fortaleza entendimiento piedad y temor de Dios pues que tienen que ver estos dones con Jesús con el seguimiento de Jesús entonces son dones precisamente para el camino son dones para buscar la verdad y son dones para vivir en plenitud la vida que Dios quiere darnos entonces podríamos empezar como que decimos Jesús es el camino ¿qué tiene que ver el Espíritu con el camino? pues en esos dones del Espíritu vemos que hay dos elementos piedad y temor de Dios uno nos hace buscar las cosas de Dios nos hace buscar las cosas de la fe nos hace buscar la comunidad el deseo piedad es una palabra que tal vez ya no se usa tanto pero es el deseo por las cosas que nos elevan la mente a Dios el deseo de andar buscando a Dios pues esa es la piedad el que anda buscando momentos de oración el que dice pues me gustaría orar más el que dice me gustaría acercarme a la iglesia el que dice me gustaría conectarme a ver la misa pues ese sentimiento es un sentimiento que viene desde adentro es la piedad que nos acerca a Dios a veces llega gente a confesarse y especialmente cuando yo noto que hay una persona que está batallando para ver el amor de Dios o cuando está muy llena de culpabilidad y no puede ver que hay cosas buenas en esa persona yo le hago una pregunta muy sencilla la pregunta es ¿y usted por qué decidió venir aquí hoy a confesarse? y empiece la persona a darse cuenta pues es que pasó esto y yo me di cuenta y pues yo busqué y empecé a buscar porque yo y entonces ¿qué pasa? la persona se empieza a poner en contacto con su deseo de Dios y eso le digo yo siempre es tan fácil ese es el Espíritu Santo que le estaba moviendo a esa persona atrayéndola a irse a confesar atrayéndola a estar en a buscar la Eucaristía atrayéndonos a leer la Biblia pues todo eso la piedad es algo de atracción y luego para seguir a Cristo pues el Espíritu también nos da lo que la Iglesia ha llamado el temor de Dios y el temor de Dios el Papa últimamente ha hablado de esto durante su papado el temor de Dios no es que le tengamos miedo a Dios no es que Dios es malo sino es pues del griego la palabra viene como de un reconocimiento de la grandeza de Dios y es como es más bien un temor a dañar una relación de alguien a quien amamos es 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 como cuando tenemos un amigo y no queremos dañar la relación pues cuando nos damos cuenta que la dañamos y causa es un dolor interior el dolor de mis pecados es un don del Espíritu entonces el temor de Dios es también lo que me mueve cuando ando caminando de mal en peor dice San Ignacio Dios no se siente pues muy bonito cuando ando caminando de mal en peor Dios se siente incómodo porque me muerde la conciencia y eso me ayuda a a reconocer a Dios el temor de Dios me permite convertirme cuando estoy mal y la piedad ya que ando caminando de bien en mejor me atrae hacia Dios fíjese esos son movimientos del Espíritu que nos van acercando al camino correcto andar en el camino de Dios Jesús es el camino segundo la verdad el Espíritu Santo no es simplemente subjetividad no es nada más emoción aunque también nos mueven las emociones y nos mueven en la subjetividad pero no es solo eso no se puede reducir solamente a eso sino que el Espíritu Santo fíjese los dones del Espíritu Santo hablan de la verdad de manera bien concreta la ciencia es un don del Espíritu Santo el estudiante que está estudiando química qué pasa qué pasa pues ese estudiante está buscando la verdad y en esa ciencia en la técnica en lo que está aprendiendo en ese conocimiento está conociendo a Jesús que es la verdad misma está conociendo cómo Dios creó el universo y ese deseo de conocer más los intelectuales los profesores y cualquier persona que en algún momento tiene pregunta es el espíritu de ciencia que nos mueve a conocer la verdad el cristiano no puede dejar de ver la realidad como es porque ahí es donde Dios lo encuentra entonces está la ciencia como de las cosas objetiva de los hechos que buscar el pensamiento crítico el Espíritu Santo lo ilumina segundo la sabiduría la sabiduría es la verdad con con respecto a mí mismo y cómo vivir mi vida cuando yo integro no nada más las cosas de conocer el mundo de conocer los libros cuando yo integro la verdad al cómo vivir de la mejor manera pues esa es la sabiduría cómo actuar en situaciones complejas cómo reaccionar ante ante dificultades cómo tomar decisiones cuando las cosas se ponen difíciles pues la sabiduría esa no la da el Espíritu Santo y hay que pedirla y esa la estamos siempre creciendo y vamos aprendiendo en nuestra sabiduría y finalmente está el espíritu de consejo y entonces si la ciencia es la verdad acerca de las cosas la sabiduría es la verdad con respecto a mi vida y cómo vivir el consejo pues es la verdad que yo le puedo presentar a los demás y las personas que tienen el don de consejo del Espíritu Santo pues son personas que buscamos para para que nos den una perspectiva diferente son personas que buscamos cuando estamos tomando una decisión para compartir para que nos escuchen y ahí en eso en esa capacidad de darnos un buen consejo el que se está moviendo es el Espíritu Santo y nos está llevando a Cristo que es la verdad misma Cristo es la verdad y el Espíritu Santo desde adentro nos mueve hacia la verdad Cristo es el camino y el Espíritu Santo desde adentro con la piedad y y el temor de Dios nos mueve hacia el camino y finalmente pues el Espíritu Santo nos da sus dones para la vida se nos da para vivir la vida de manera que que sea plena ¿no? ¿y qué necesitamos para la vida? pues hay dos dones importantísimos primero la fortaleza porque van a venir cosas difíciles nadie le promete discúlpeme decirle eso pero nadie le promete que va a estar fácil en ningún lado en la Biblia usted va a leer y al que crea va a estar muy fácil no no dice eso lo que Dios nos promete es que aunque estén las cosas difíciles Él nos da su fortaleza la resiliencia ahora es algo que está como un término importante de moda pero esta resiliencia de salir adelante ante las dificultades ante la cruz mantenernos debajo de la cruz ¿quién vemos con una fortaleza tremenda? pues a María una fortaleza debajo de la cruz sin darse por vencida sin dejarse vencer por la maldad sin dejarse vencer por el miedo sin dejarse vencer siendo una una voz profética estando ahí esa es la fortaleza el que no se da por vencido se lo da el espíritu desde adentro y claro eso hay que pedirlo y es una gracia y a veces hay cosas y no porque alguien esté con una depresión no quiere decir que no tiene el espíritu santo a veces hay cosas que necesitamos también apoyo humano ¿no? de consejo de alguien más y a veces alguien necesita ir a alguien que le apoya un psicólogo o algo así pero la fortaleza que sale de buscar eso pues también es algo que el espíritu hace ¿no? no es algo que tengamos que hacer solos los dones y finalmente pues para la vida el entendimiento el don de entendimiento necesitamos no nada más actuar la sabiduría y el conocimiento pero el entendimiento de los demás el entendimiento en las relaciones ahora estamos en un tiempo donde la polarización a veces gana y en vez de fortaleza hay victimización gente que que prefiere quedarse como víctima porque eso les da un argumento muy fuerte pues para que le den cariño para que le le muevan las cosas el espíritu no llama a la victimización llama a la fortaleza sin embargo también el espíritu llama al entendimiento o sea que aunque alguien se esté victimizando el espíritu nos llama a ver pues aquí que hay de verdad aquí que no hay y como es esta persona como yo el entendimiento me lleva a la empatía me permite entender a mis hermanos y me da compasión por ellos la compasión de Cristo pues eso me viene desde adentro en el entendimiento si Jesús es la vida y quiere darnos vida plena pues el espíritu nos mueve desde adentro dándonos fortaleza cuando vengan las cosas difíciles en la vida y entendimiento en nuestras relaciones porque en todas nuestras dificultades de relaciones pues la fortaleza y el entendimiento hacia el otro es importante para saber a qué nos llama Cristo así que en esta fiesta del Espíritu Santo terminamos como el último domingo de Pascua siguiendo a Jesús bien conscientes de que es el espíritu que nos mueve desde adentro a seguirlo a él que es el camino la verdad y la vida y el espíritu nos inspira a caminar hacia ese camino a vivir en la verdad y a vivir esta vida de manera plena con todos sus dones Amén Amén